Y lo habíamos anunciado, tenemos entrevistas en Aviala Televisión, queremos darle la bienvenida a la Vice Ministra de Comunicación, Gabriela Alcón, que está con nosotros. Vice Ministra, un gusto tenerla en Aviala. ¿Cómo estás, Milton? Muy buenos días, un saludo cordial a todas las personas que siguen Aviala Televisión. Bueno, se ha iniciado una campaña de información, tomando en cuenta todo lo que está ocurriendo, especialmente en las redes sociales, Vice Ministra. ¿De qué se trata? Bueno, para nosotros es muy importante que la población esté informada, que la población tenga datos oficiales. Y sabemos que el tema de la desinformación, el tema de la infodemia, genera aquello que hemos mencionado, esa susceptibilidad. Y los mensajes no solo son en el país, no solo son en Bolivia, se dan en distintos países la desinformación. Y a partir de ello es que nosotros hemos relanzado nuestra página web, www.unidoscontraelcovid.gov.bo. Y esto que nos permite concentrar toda la información, tener todas las noticias, cuadros, datos estadísticos, Milton, sobre cómo está avanzando el coronavirus, cómo está en nuestro país. También estamos hablando con los datos estadísticos. Ayer hemos batido récord en un día, más de 91 mil personas han sido inmunizadas en todo el territorio nacional. Estos datos, esta información está pues en nuestra página. No tenemos más del 36% de la población vacunable, de acuerdo a la última información, esto se va actualizando por semana epidemiológica. Y bueno, lo que queremos es llegar a esa inmunidad de rebaño. Estas noticias las tenemos en nuestra plataforma que la hemos relanzado. También tenemos servicios para la población. Por ejemplo, puntos de vacunación actualizados permanentemente en los nueve departamentos. El costo de los medicamentos, el servicio que dan también los centros de salud, medicina tradicional. Todo esto que se ha ido trabajando junto al Ministerio de Salud, el Ministerio de la Presidencia, Comunicación. Y algo que, si me permites decir, nos parece muy importante señalar, es este verificador de noticias COVID que hemos lanzado en los últimos días. ¿Por qué? Porque sabemos que existen noticias que se van compartiendo, que a nosotros como ciudadanos dudamos, necesitamos verificar esa información. Son noticias falsas también que van circulando y a partir de ello es que nosotros tenemos un equipo trabajando y que eso está respaldado, Milton, por el Comité Científico Nacional, como el Comité Científico de Bolivia. Son 30 especialistas, más de 30 especialistas en distintas disciplinas que tengan que ver obviamente con salud. Quienes además son, aparte no, no forma parte en todo caso del gobierno nacional. Entonces, qué mejor que nuestros profesionales, qué mejor que nuestros bolivianos especialistas puedan certificar, puedan respaldar la información. Entonces, trabajamos de manera coordinada con ellos y, bueno, a partir de eso vamos difundiendo también en nuestra plataforma y vamos recibiendo la información que nos llega de la población. Tiene esto y nuestra línea gratuita, ¿no? El 810-1104, 810-1104 en todo el territorio nacional, atendido por médicos profesionales, también médicos de la medicina tradicional en idiomas originarios. Entonces, hasta el momento se ha atendido más de 37 mil llamadas a través de nuestra línea gratuita. Entonces, eso es lo que nosotros estamos ofreciendo a las personas, ¿no? Información oficial, luchemos contra la desinformación, brindar los servicios y no solo, Milton, acá en la ciudad. También hemos pensado en las zonas más alejadas, en nuestros pueblos originarios. Por eso hemos lanzado las mismas campañas. Información, prevención. Hemos lanzado las campañas que tienen que ver también con motivación para las vacunas en 34 idiomas originarios. Realizados por los mismos pobladores y buscando los mecanismos para poder llegar a través del Sistema Nacional de las Radios de los Pueblos Originarios. Por lo menos en lo que se refiere a comunicación, a información, a luchar contra la desinformación, estamos trabajando de manera coordinada. Viceministra, este verificador, que es parte importante también de este trabajo que se desarrolla, ¿cómo está operando? ¿Cuál es la recomendación para la población? Porque uno comienza a revisar las redes sociales y aparece información. Entonces, yo veo algo y tengo alguna duda. ¿Cómo puedo actuar en este caso? Bueno, tenemos dos formas en las que estamos nosotros en este momento revisando. Uno, porque tenemos las redes sociales y vemos noticias que están circulando, que se están compartiendo. Entonces, ya el equipo que está trabajando en el verificador de noticias COVID empieza a tomar esa información, coordinar con el Comité Científico de Bolivia y a partir de eso, bueno, se viene desarrollando y compartiendo la información para también difundirla a través de las redes sociales. La otra es la que nos están escribiendo por estos mecanismos que te digo, Milton. A través de la página web, el www.unidoscontraelcovid.bo.bo.bo. Tenemos nuestras redes sociales, Unidos contra el COVID, en Facebook, en Twitter. También nos han hecho llegar vía estos mecanismos. Y al final también hemos habilitado nuestra línea de Tu Médico en Línea, la línea gratuita, el 810-1704. Bueno, todas las plataformas que tengan que ver también con el Estado, el Ministerio de Salud, comunicación, están disponibles para que las personas puedan compartirnos y nosotros revisar esa información. Entonces, es la manera en la que nosotros trabajamos y queremos que la población que nos está viendo en este momento sea partícipe, visite nuestra página, llame a los teléfonos si necesita atención oportuna de médicos profesionales o si tiene dudas sobre esta información en salud, ahí están los profesionales para poder atenderlos. www.unidoscontraelcovid.bo.bo, la página a la que usted puede recurrir y también la línea gratuita, el 810-1704. Sí, hay muchas personas mayores, muchas veces que no entran todavía a las redes sociales, pueden acudir a la línea gratuita y absorber esas dudas, por supuesto. Ahora, ¿cuán importante, viceministra, es el trabajo conjunto? Porque está bien, desde el viceministerio y desde el gobierno se lanza esta plataforma y se hacen esfuerzos importantes para que toda esta información llegue a incluso los municipios y las poblaciones originarias más alejadas en el país. Pero, ¿cuán importante es el trabajo conjunto? ¿Cuánto a gobernaciones, municipios y también la responsabilidad de la población? Cuando lanzamos el plan integral de lucha contra el COVID, el presidente Luis Arce lanza este plan para tener una reacción inmediata ante la pandemia que vamos pasando. Nosotros hemos establecido tres pilares. El primer pila, pruebas gratuitas. Tenemos 4.3 millones de pruebas gratuitas en el territorio nacional que tienen que ser aplicadas por gobernaciones y municipios. Hemos visto que en algunos casos no se están aplicando y no se estaban haciendo las pruebas diagnósticas oportunamente. Ahí está la responsabilidad que tienen. El otro pilar tiene que ver con la vacunación. Están las dosis, las vacunas. Hasta el momento, y con lo que va a llegar hoy, que van a llegar en horas de la tarde en Cochabamba, 500 mil dosis más de Sinopharm, bueno, se tienen 7 millones y medio, vamos a tener 7 millones en todo caso, 7 millones 51 mil 50 dosis ya en el país para poder ser aplicadas. ¿Quiénes tienen que aplicar? ¿Quiénes tienen que trabajar en la microplanificación, en la información, en adaptar? Son las gobernaciones y los municipios. Cada uno conoce su región y las modalidades en las que tiene que aplicar. Usted recuerda, Milton, la Contraloría realizaba una observación precisamente al trabajo de microplanificación e información que están desarrollando los servicios departamentales de salud, las gobernaciones y municipios. Y hay observaciones. Ellos recomendaban los ajustes. ¿Por qué? Porque si se necesita ampliar los horarios, si se necesita realizar determinadas jornadas, hay que hacerlas. Y también motivar a las personas, brindar la información que corresponde. Y nuestro tercer pilar, que tiene que ver con la coordinación, esto que mencionábamos, la coordinación entre el gobierno subnacional y el gobierno central. Y a partir de ello, existen competencias. Existen responsabilidades. Estamos cumpliendo a nivel nacional con ello, con la información, con la dotación de vacunas, con la dotación también de las pruebas diagnósticas. También estamos trayendo medicamentos, se está disponiendo de los recursos. Corresponde. Y convocamos a los municipios, a las gobernaciones, a que también cumplan con lo que les corresponde. Hay departamentos, hay municipios que están optando y están llegando a una mayor cantidad de vacunación. Saludamos a aquellos, sin duda alguna. Pero también hay otros en los que se necesita trabajar aún más. Nos decían, no están llegando a las comunidades más alejadas. Tienen los municipios y las gobernaciones que ver los mecanismos y esta micro planificación para llegar a estas regiones. Al margen de eso, el Ministerio de Salud está llevando también, Milton, las brigadas a las zonas más alejadas. Cuando se habilita una brigada, se va con información, con diagnósticos, con medicamentos y con vacunación. Además de establecer este plan sectorial de vacunación, porque se puede trabajar ya con los entes matrices, con las mismas organizaciones. Y bueno, la dotación de las vacunas, que para nosotros es muy importante. Si me permites también señalar aquello. Vamos a tener estos, estamos priorizando en todo caso, son las 500 mil dosis de vacunas Sinophar que van a llegar hoy en la tarde, por media de las 4 de la tarde, a Cochabamba. Y bueno, lo oficial y porque nos preguntan, ¿qué pasa con las segundas dosis de Sputnik? ¿Qué es lo que está ocurriendo con las segundas dosis de Sputnik? Está dentro de lo previsto. Nosotros hemos recibido un comunicado oficial que le ha llegado al viceministro Benjamín Blanco, en el que menciona el Instituto Gamaleya por parte del Fondo de Inversión Rusa, que es mediante nosotros, lo que vamos estableciendo el contacto, que nos mandan el estudio de los 180 días que se ha desarrollado en el Instituto Gamaleya, los 180 días de efectividad. Y nosotros nos piden unos días de demora, se ha dado un plazo de unos días, de hasta 10 días máximo de demora para que nos lleguen las segundas dosis. Nosotros teníamos que aplicar las segundas dosis de acuerdo a los 90 días a partir de esta jornada. Nos piden unos días más. Más allá de eso, nos mandan una información oficial asegurando lo siguiente, que nos parece muy importante mencionar a la población que nos está viendo en este momento. La primera dosis, solo la primera dosis de la vacuna Sputnik te da una inmunidad del 80%, incluso más que otras, y sale el comunicado así, que otras vacunas que ya, que tienen primera y segunda dosis. Entonces, existe la inmunidad respectiva, vamos a esperar unos días, son los 180 días, el ministro de Salud va a dar una conferencia en horas de la mañana también a propósito de esto. Pero, mira, por estimaciones, en lo que tenemos, la mayor cantidad, más del 70% de la población que está siendo vacunada, ha recibido también las otras vacunas. Sinopharm, estamos hablando de nuestro portafolio Pfizer, tenemos AstraZeneca, tenemos Johnson & Johnson, y bueno, Sputnik, que esto es un tema al margen de lo que nosotros, como gobierno boliviano, hemos establecido, tomando en cuenta que no solo está pasando en Bolivia, se ha tenido por la producción, y por lo que está ocurriendo en Rusia, retraso también con otros países, como es el caso de Argentina, como es el caso de México, y los otros países que han adquirido. Entonces, esa es la aclaración importante, que vayamos comunicando de manera directa, clara, y en una cuestión de un par de horas más, también el ministro de Salud va a salir con una conferencia para explicar y evitar que se vaya generando esa desinformación. Vamos con datos oficiales, y eso es lo que nos ha llegado por parte del Instituto Gamaleya. Y ese malestar que se puede decir que algunos medios de comunicación los generan al hablar de una supuesta irresponsabilidad cuando se está actuando y se está ejerciendo esto en base a informes técnicos del mismo laboratorio que produce la vacuna Sputnik. Viceministra, estos temas de salud por nada deben convertirse en un tema político o de ataque a uno u otro. Lo importante es generar en la población información real y verídica. En esto de las segundas dosis, por ejemplo, de la Sputnik, tampoco es que se les va a colocar la segunda dosis pasados los 180 días. No, se va a retrasar un poco, pero la eficacia puede durar hasta 180 días. Entonces, la información tiene que llegar en el contexto real y creo que en esto los medios de comunicación, Viceministra, juegan un papel fundamental. Exacto. Mira, por eso vamos a salir a una conferencia para poder explicar. Hemos tenido una vacunación, y eso que hemos ingresado tarde, porque muchos países ya tenían contacto, nosotros hemos empezado de cero, desde el plan integral de lucha contra el COVID. Pero ahí voy dando estos datos, la mayor parte de nuestras vacunas han sido con la vacuna Sinopar, de China, que es la mayor cantidad que estamos llegando, y lo va a hacer en horas de la tarde también. Después tenemos las otras que han llegado, como AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, la Janssen de Johnson & Johnson, y Sputnik. Ahora, la información que nos ha llegado desde el Instituto Gamaleya, dirigido a Cancillería, tiene que ver con eso, con la explicación de los 180 días, y solo la demora de unos cuantos días. De todas maneras, la inmunidad señala, de esta manera, el comunicado oficial del Fondo de Inversión Rusa, llega hasta, en primera dosis, hasta el 80%, que por eso es una de las más, de las que tiene un mayor porcentaje, en la primera dosis. Estamos hablando con la segunda dosis, sobrepasa obviamente el 90%. Y esto ha sido publicado, esta información, no es que la estamos diciendo nosotros, también ha sido publicado por The Lancet, que va revisando y va publicando, y ha sido una fuente de información también en este tiempo, en lo que se refiere a la pandemia, por la experiencia que tienen, y también el prestigio que tienen estas publicaciones que ha realizado The Lancet. Entonces, estamos en esa línea, nosotros les decimos a las personas, que vamos a guardar unos días, por la información oficial que nos está dando, y esperamos la conferencia, y la información, que va a brindar el Ministerio de Salud, en cuestión de unas horas más. En el caso de la vacuna AstraZeneca, viceministra, las segundas dosis también, ya están en el país, en una unidad móvil, teníamos a una persona mayor, que decía, estoy yendo de un punto a otro, porque, no sé en qué lugar, me pueden colocar la segunda dosis de AstraZeneca, que ya me toca. ¿Cuál es la responsabilidad en estos casos de los CEDES también, y si es que ya se han entregado estas vacunas? Bueno, en el caso, por el reporte oficial que tenemos del Ministerio de Salud, en el caso de AstraZeneca, tenemos las dosis acá, y lo había dicho el director del programa ampliado de inmunización, es cuestión de que las gobernaciones, municipios, a través del CEDES, a través del país departamental, que es donde se entrega, pues puedan realizar e identificar, porque todo está registrado, Milton, absolutamente todo está registrado, se tiene una microplanificación, cuando hablaba de información, cuando hablaba de microplanificación, de ese orden, es pues que corresponde al nivel de las gobernaciones, y los municipios, a los gobiernos subnacionales, entonces, ahí es donde se tiene que dar esa información, nosotros estamos entregando las vacunas, estamos entregando, también, los medicamentos, cuando se entregan a través de la CEA, se está entregando las pruebas gratuitas, y así la microplanificación, insisto, corresponde a los gobiernos y municipios, y ahí está también la labor que tienen, gobernaciones y municipios, en tema de información, ¿no? Entonces, hacemos esa convocatoria, todavía, de acuerdo al informe, que nos ha brindado, el programa ampliado de inmunización, el doctor Mazanrique, se tienen las dosis correspondientes, acá en el país, para las segundas dosis de AstraZeneca, ya lo había anunciado también, el ministro de salud, en las siguientes semanas, nos va a llegar un importante lote, también, de AstraZeneca, no se ha confirmado la fecha, pero sí, ya está previsto, la llegada del arribo a nuestro país, de las vacunas de AstraZeneca, entonces, estamos, con esto que nos ha comunicado, el fondo de inversión rusa, unos días, unos días de retraso, en las segundas dosis, de la Sputnik, pero después, está dentro del margen, y existen dosis, en los puntos de vacunación, más bien, así estamos, a los puntos de vacunación, porque necesitamos, esa inmunidad de rebaño. Viceministra, ¿qué decirle a algunos sectores, que están anunciando, algún tipo de movilizaciones, por este tema, por ejemplo, falta de información, y hablan de que, no hay responsabilidad, en la aplicación, de la segunda dosis, de la vacuna Sputnik, y hablan ya de movilizaciones, ¿qué decirle a estos sectores, algunos, por supuesto, no son todos? Creo que tenemos que ser, muy responsables, y no generar, ese, esa desintestación, información, y no generar, el sensacionalismo, y buscar, aquello con la información, que estamos manejando, de manera responsable, les estoy mencionando, tenemos vacunas, en el país, más del 70%, de las vacunas, en el país, son Sinopharm, y no se tiene problemas, con sus segundas dosis, Johnson & Johnson, de una sola dosis, y se está aplicando, en más del 70%, que pasa con las segundas dosis, hemos recibido, hemos sido muy responsables, hemos recibido información, del instituto Gamaleya, hemos recibido información, del fondo de inversión rusa, se ha dado una conferencia, con el embajador, de Rusia, no estamos, generando, informaciones, con otros voceros, están ahí, los responsables, y han dicho, son 180 días, de acuerdo al informe, que hay estudios que se tienen, pero nosotros, no es que vamos a esperar, los 180 días, lo que vamos a hacer, es, tener demora, a partir de hoy, en todo caso, de unos días, para la aplicación, de las segundas dosis, y la explicación, y existen estudios, que la primera dosis, de Sputnik, tiene esta efectividad, solo la primera dosis, desde el 80%, entonces, vamos a ser responsables, y vamos a dar, una información, más detallada, como corresponde, a la cartera de estado, el ministro de salud, Jason Ausa, va a salir, con esta información, responsabilidad, hay que hacer énfasis, en ello, por supuesto, y el papel, como lo decía, el presidente Luis Arce, de los medios, de comunicación, en este tema, va a ser fundamental, todos tenemos que sumarnos, para un mismo objetivo, y por supuesto, esta página, que se ha activado, va a ser también, fundamental para ello, viceministra, para ir cerrando ya, la invitación, para la gente, para que pueda acudir, a estos mecanismos, que está habilitando, el gobierno nacional, para que usted, no se deje engañar, o no se deje, llevar muchas veces, por este tipo de información, que no tienen los datos, o que tiene otro tipo, de intencionalidad, hay estos mecanismos, por favor, si usted puede dar, la invitación a la gente. Bueno, invitamos una vez más, a todas las personas, que nos están viendo, a través de Vella Televisión, a que utilicen, estas plataformas, que hemos habilitado, como gobierno nacional, www.unidoscontralcovid.gov.bo, está disponible, para que usted pueda encontrar, toda la información oficial, el verificador de noticias, los servicios, las estadísticas, y la información actualizada, y en lo que se refiere, a consultas, también está habilitado, el 810-1104, nuestra línea gratuita, en todo el territorio nacional, los invitamos, a que se informen, a que luchemos, contra la desinformación, y ahí juegan un rol, muy importante también, los medios de comunicación, que contribuyen, porque estamos, y lo que queremos, es pasar esta situación, de la pandemia, y llegar a esa nueva normalidad, para seguir reconstruyendo, nuestro país. vice ministra, muchísimas gracias, por estos minutos, con Abia Ayala. Gracias a ti Milton, bueno y así vamos a cerrar, entonces esta entrevista, ha estado con nosotros, la vice ministra de comunicación, Gabriela Alcón, siendo referencia, a estos programas, que se están habilitando, no se deje influir, por información falsa, de las redes sociales, es mejor verificar, y usted tiene, una opción, con esta página web, y esta línea gratuita, que se ha habilitado, en nuestro país. Pausa en esta primera edición, de noticias, ya volvemos.